Hola gente de youtube, estamos aquí con un nuevo video, esta vez del área 51 Bueno, les voy a dar contexto, se trata de que hoy vamos a conseguir un emblema Que es un poquito difícil de conseguir, se trata de el soldado aburrido Donde básicamente hay que hacer, es irnos a estas partes del mapa Ya sea en el modo clásico o modo asesino, cualquiera de los dos Y lo conseguimos, y así de fácil lo conseguimos Lo malo a todo es que cualquier, es que cualquier este, como decirlo Pues soldado nos dirá que no hay enemigo a la vista Así que vamos a probar con este, que nos dicen Lo sabía, nos dicen que no hay enemigos a la vista Bueno, aprovechando esto quiero decirles que se suscriban con la caperita activada Dejale su like, para que a, suscríbanse, denle like O si no, nunca va, o si no, no va a haber más, más área 51 en la vida Bueno, vamos a seguir buscando, bueno, voy a tener que hacer un corte Para no tener que alargar este video Y con, bueno, depende de cuanto dura el video Voy a hacer un corte para no hacer tan largo el videazo Para que el video no dure más de 4 horas Así que, cortamos el video Este debe ser el soldado definitivo Así que espero que si haya A ver, espero que este si sea Porque ya llevo más de 4 horas intentando conseguirlo A ver ¡Oh! ¡Finalmente! ¡Finalmente lo conseguí! ¡Perfecto! No puedo creerlo Este, por fin conseguí todos los logros en modo clásico y asesino Bueno, espero que les haya gustado el video Ya saben el consejo de, de cómo conseguir el lo sexto, este logro Bueno, espero que les haya gustado el video Suscríbanse, denle like Y la meta de este video será de 4 likes Si, si llegamos, si llegamos a 4 likes Pues haré un video de cómo, de cómo conseguir el Área 51 Personel O como se llame Pues, nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta, hasta la próxima! ¡Chao, gente!